Un abrazo para todos, felicitaciones a este hombre que se nos fue, porque ya no va a estar más con el Deportivo Cali, se nos va esta semana para el fútbol de México, la poquita exactamente triunfador con el Deportivo Cali en el último tiempo, de izquierda ese chico de azul, flaquito él exactamente con las divisiones menores del Deportivo Cali, hoy cumpliendo uno de sus sueños sin jugar al fútbol exterior, pero porque por sobre todas las cosas, a la gente que hace cosas buenas se le vienen cosas buenas, y eso fue lo que él, que en el último tiempo tuvo problemas en los cobros de penal, en una tanda que tuvo el Deportivo Cali tan peligrosa, tan racha negativa, y recordamos ese penal ante el Atlético Nacional, pues en otras también tuvo grandes partidos, a pesar de todo, marcando goles importantes, marcando de a dos, como se dice, en partidos como el conseguido frente al Atlético Junior, frente al conjunto de la América de Cali, pero marcando uno importante, también vital, ante el equipo de Envigado Football Club, en un remate espectacular, luego de una jugada donde participa Adrián Ramírez, el paraguayo, en una jugada colectiva, a este jugador hay que darle todos los aplausos del mundo, la hinchada siempre lo tiene que recordar, porque pudo haberse ido, pudo haber quedado como agente libre, y no, Kevin Velasco le dio la oportunidad al Deportivo Cali, de hacer un muy buen negocio, por eso, este jugador, le doy los créditos al Petit Suarango, dijo lo siguiente, exactamente en diálogo con él, sobre lo que es el agradecimiento y la gratitud que siempre le va a tener a un equipo como el Deportivo Cali, y nunca se nos va a olvidar, que a pesar del clásico que lo perdimos, impresionantemente, 5 por 2, el señor marcó dos goles, pero este, este me quedará acá en la mente, como hincha que soy del Deportivo Cali, porque le marcó un golazo impresionante, y no lo puede decir que no, el hincha de la América, que gol de tiro libre espectacular, le marcó en aquella oportunidad, el hombre agradecido, que se va, y que cuenta su vida, con la manera como la familia, y todos, hinchas del Deportivo Cali, le dieron esa oportunidad de agradecimiento, de gratitud, al equipo azucarero. Muy linda, de parte de mi familia, porque somos hinchas del Cali, y yo siempre he querido dar todo para el club, se llega al acuerdo de renovar con el Cali, para no irme libre, la verdad que se recibió bastantes ofertas de salir libre, donde el dinero era bastante alto, pero yo siempre le decía a mi familia que yo quería dejarle algo al Cali, por todo lo que lo que ha hecho por mí, desde pequeño. Y con varias ofertas del fútbol mexicano, este hombre decidió irse, exactamente, pero arreglando con el Deportivo Cali, dando la oportunidad al Deportivo Cali también, de ganar y de sumar, esto fue lo que contó. Tenía varias ofertas del fútbol mexicano, no solo mi cacha, me decidí por Puebla, por cómo me llegaron a mí, por cómo me mostraron el proyecto deportivo, tanto el director deportivo como el cuerpo técnico, ellos me hicieron una propuesta muy linda para mí, y ahí quiero de todas maneras agradecer a la Junta Directiva por haberme cumplido mi sueño, porque era un deseo, quizás en otras ofertas se podía haber hecho algo o lo otro, pero lo que me han dicho a mí, en parte del cuerpo técnico y la directiva de Puebla, me llenaron mucho, y al final con mi familia tomamos esa decisión. Igualmente, pues allá hoy con una opción de compra obligatoria por unos partidos nomás, de ahí le va a entrar algo al Cali, también para una futura venta, siempre yo pensando también en tanto en el Deportivo Cali, más por la situación que se está pasando, estaba muy agradecido por los directivos, porque dieron su palabra, porque al renovar yo les propusimos eso, y ellos me dieron esa palabra y me cumplieron. Y ojo que esta respuesta que viene, y que le digo apetizo, esta respuesta es la prueba de que definitivamente aquí se inventan noticias, que aquí hacen que las noticias parezcan y todo, y siempre tratando de perratear y hacerle daño al Deportivo Cali, se habló siempre de que Rafael Dudamel se lo iba a llevar y que tenía todo listo, y que él se lo iba a llevar y que dependía de que Dudamel se fuera para allá, y no fue así, no fue así, miren las mentiras que a veces dicen algunos comillas amigos del Deportivo Cali. Con el profe Dudamel, que solo la verdad tuve una llamada con él, ayer, luego ayer, porque se especulaba que él me iba, pero no era así, la verdad no había hablado con él, y bueno, el profe Salud Arce también tuve comunicación con él, que incluyó mucho también en tomar esa decisión, ya me venían analizando y que pudiera cumplir en la parte donde me hubiera tocar en la posición. Y dejo la pregunta que le hizo Petizo porque me parece que demuestra la grandeza, la gratitud tan inmensa que tiene y la humildad impresionante de Kevin Velasco, exactamente para irse del Conjunto Deportivo Cali y ayudar al equipo del Deportivo Cali. Kevin, ¿influyó más tu deseo, tu opinión personal de decidir Puebla, o también influyó el tema económico en el Cali, que no es un descubrir que está complicado, que está pasando por esto, que es bastante caótica? ¿Más influyó lo primero o lo segundo? No, yo como hincha que soy, mira que siempre he tomado una decisión en donde todas las partes ganen, la verdad yo soy un agradecido del club, que me ha dado todo, y bueno, fue un deseo mío y de mi familia, siempre dejar las puertas abiertas, la verdad que muy agradecido con toda la hinchada, todo el cuerpo médico en el Conjunto Deportivo Cali, los directivos que me ayudaron a tomar esta decisión, cumplir su palabra que en algún momento se había prometido en la renovación, y bueno, muchas gracias. Gracias Kevin, gracias Velasco, gracias a la familia de él, gracias a la mamá, al papá por esa crianza que le han dado, y gracias a este jugador, porque yo recuerdo que en la era de Alfredito de la Fe fue maltratado la gente, y yo creo que yo también como hincha en algunas oportunidades, me daba mucha rabia de saber de que un jugador de estos estaba en el Deportivo Cali, porque le decía pechifrío y demás, pero después también vino Dudamel y logró llegar a un alcance impresionante para poder finalmente ser campeón, pero en esta era de Pinto también tuvo las dolorosas, y sin embargo se levantó, salió de ahí, y hoy logró figurar, porque es lo que yo quiero rematar, mire, si valía la pena, y esto para ese desagradecido de Dawson, si Dawson hubiera tenido una buena actuación en el Deportivo Cali, tapando de palo a palo, sacando pelotas, donde los arqueros, cuántos arqueros en equipo chicos, no han sido los más goleados, pero se les recuerda por la cantidad de pelotas que han sacado, y los han vendido, han sido transferidos a equipos grandes, se han ido a otro lugar, eso es lo que tiene que ver este señor de Dawson, que no fue capaz siquiera de ser el más destacado en la defensa del equipo azucarero, y Velasco fue el hombre de los goles, entonces Velasco se puso el overall, la 10 que tenía siempre, ese chico azul que ustedes ven ahí, que tanto se prometió, volvió a ser el inmenso, el grande, y siendo figura del Deportivo Cali con goles, se va al exterior, y el Cali no clasificó, y el Cali no cumplió la más grande campaña que uno hubiera querido, y sin embargo fue protagonista en los partidos importantes, porque el Cali ganó partidos vitales para levantarse exactamente de esas casillas tan horribles, y figuró Mantilla, es un jugador que, digan lo que digan, que fue solamente irme para correr lo que sea, participó en goles importantes, dentro de los triunfos que obtuvo el conjunto deportivo Cali, y se destacó tanto que hoy por hoy puede jugar tranquilamente en cualquier equipo, puede ir a un junior, puede regresar a un nacional, puede estar en un equipo como Millonarios, como Independiente de Santa Fe, ¿no es cierto? Jugadores que se destacaron realmente, jugador como Kevin Salazar, se destacó, brilló, fue importante, vital, este jugador puede abrirse paso en cualquier equipo de nuestro país, John Vásquez, volvió otra vez a la élite internacional, por lo que hizo John Vásquez, entonces, si se podía figurar exactamente en este equipo, Kevin Viveros, lo venimos realmente ahora a dar la importancia de lo que es, porque hizo cuatro goles importantes, en un momento dado para el equipo del Deportivo Cali, cuatro goles que fueron vitales en la liga, ojo, en la liga, pero tengan en cuenta que también en el torneo de la Copa Colombia fue importante, quizás en la liga debió haber hecho diez goles, porque tuvo oportunidades que despilfarró, pero se dio a conocer en dónde, en una buena campaña, y Kevin Viveros, tiene hoy por hoy algún chance, en algún momento dado en que lo pueda guiar en el Deportivo Cali, de quedarse aquí en Colombia, porque demostró que es un jugador importante, que va a hacer goles, un abrazo para todos, y el Deportivo Cali más firme que nunca, Boquita, un abrazo, Kevin Velasco, grande, inmenso, poderoso.